El actor de cine mexicano Andrés García falleció este 4 de abril tras enfrentar diversas complicaciones de salud. Con una destacada trayectoria en los medios de comunicación en México, el artista nacido en República Dominicana contaba con 81 años de edad. Andrés García lidiaba con una cirrosis hepática y su esposa Margarita Portillo publicó un video durante el fin de semana informando que la salud del actor se había deteriorado aún más y que requería una transfusión de sangre. El actor vio la luz por primera vez el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana, y se convirtió en un ícono de la industria cinematográfica en 1967 gracias a su papel en la película Chanoc. Además destacó en otros importantes filmes a lo largo de su carrera como Pedro Navajas, Tintorera, El Niño y el Papa y El Macho Biónico, entre otros. Agencia Informativa de México.